En otras regiones del país, pues se aprovecha ese, entre comillas, despelote y se pierden cosas en bodega y no hay controles, en fin, y usted sí a eso, que a mí tengo el entendido y en la visita que hice, nos tocó ver jóvenes vinculados a la organización de esa casa y veía uno fichas técnicas y neveras con todos los productos muy bien fechados, muy bien dateados, cuándo habían entrado, cómo era la rotación de ese producto. Creo que de una manera, con una, digamos, o así lo entendí yo, de que con una quicencia de padres de familia y todo, los niños aparecían también a trabajar pequeñas horas pues en colaboración o, en fin, uno veía que ustedes hicieron toda una organización logística y por eso esa casa se mantiene o se ha mantenido, yo creo que está vigente y por eso también dijimos y titulamos esto, hombre, si en todos los municipios de Colombia trabajara la casa de la alimentación, existiese la casa de la alimentación, como en Tarso, sería una maravilla, pero yo creo que eso en mucha, en una gran mayoría de los municipios de Colombia, eso está en manos de un secretario o de una institución que depende de una secretaría y de ahí para allá, muy poquito se conoce qué pasa. Sí, efectivamente, nosotros logramos, por ejemplo, don Julián, conformar un equipo muy amplio de profesionales y debo decirlo que todos de la localidad, o sea, superamos las 12 personas, inicialmente la casa de la soberanía quedó vinculada a la Secretaría de Agricultura. Ah, qué bien. Porque claramente, digamos, desde la Secretaría de Agricultura es que se desarrollan como todos los programas de apoyo al campesino. Claro, ahorita íbamos, allá vamos a llegar, pero siga usted que lo está diciendo como es. Sí, señor, entonces, ese es un punto clave, nosotros pasamos, digamos, quisimos generar una autonomía de tener únicamente los empleados que nos pedían la contratación para cumplir con la seguridad alimentaria, para tener un recurso humano propio de personas oriundas de Tarso, que se pensaran un poco todo el tema, primero, de cumplir muy bien, con altos estándares, con los programas de seguridad alimentaria, de manera que, como le contaba ahorita, en temas, por ejemplo, de bodegaje, pues la Casa de la Soberanía tenía, tiene cuatro grandes bodegas para preservar esa inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, usted estuvo allá con nosotros y no sé si recuerda, don Julián, que teníamos una bodega para almacenar alimentos que requieren cadena de frío. Claro, con muy buena refrigeración. Claro, independiente de cuál programa estatal lo enviaba, porque, digamos, ahí no se trataba de cumplirle a ningún programa en particular de nivel central o departamental, sino nosotros en lo local tener los mejores estándares para ese bodegaje. Entonces, claro, el queso, las arepas, los cárnicos, en fin, requieren cadena de frío. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en un primer momento, lograr que esas cuatro bodegas permitieran, en el tema del almacenamiento, lograr altos estándares. Y luego, el equipo humano que conformamos fue un trabajo, don Julián, muy intenso, porque yo recuerdo, acá en el auditorio está con nosotros esta tarde, Jason Aldúa Loquendo García, que fue el coordinador de la casa a tres años. Yo recuerdo, es un muchacho joven egresado del SENA, en todo el tema de alimentos, del SENA La Salada. Yo recuerdo que cuando le hice la inducción en el despacho, le pregunté, ¿tú sabes qué es soberanía alimentaria y cuál es la diferencia con seguridad alimentaria? Y bueno, dio unos elementos interesantes, pero claramente faltaba un poco más, ¿cierto? Entonces, explicamos y se puso como el reto, e igual Julián, con ese equipo, que logramos ir armando, porque una cosa es al final de la película, uno contar cómo dio resultados, pero en la realidad significó ir armando ese equipo, ¿cierto? Ir convocando personas y poco a poco ir posicionando mucho más el tema de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con lo local, sobre el de seguridad alimentaria, que es cumplir con los proyectos que llegan de afuera. Estamos hablando algo y por eso la Arepa invita desde hace ya, desde su primera versión, pero ha considerado que estas categorías y esta concepción de la soberanía y la seguridad alimentaria, son muy importantes las dos, pero mucho más importante es saber distinguir, cualitativa e ideológicamente qué es la una y la otra, porque acuérdese, profesor, le digo profesor, estimándolo, sabiendo usted de dónde viene en su formación profesional, que no lo dije y que usted hace rato viene formándose en la linda profesión de la, pues no sólo de magisterio, sino de la educación de la juventud, tengo yo entendido, pero entonces te quiero decir es que es muy importante que rebasemos, hay gente que se confunde y que vive en el medio, profesionales de cocina, dueños de restaurante, secretarios de administración pública en municipios y que no alcanzan a entender o a diferenciar, o se les confunde o no han entrado, entonces la Arepa Invita ha considerado que es sumamente importante y de ahí que ahora más adelante hablemos de los mercados campesinos, de la producción de los campesinos en los diferentes municipios y en el caso de Tarso, y de la producción de alimentos con, digamos, de semillas vernáculas, de semillas aborígenes, y más en este caso del maíz, en donde para nosotros es tan importante y cuál es el caso, pues yo recuerdo que habían llegado también a mostrar semillas vernáculas de frijol y semillas vernáculas del maíz y lo importante que es eso, porque la gran mayoría de los colombianos asume que el maíz es nuestro, punto, que el maíz trillado que venden en la plaza es el maíz colombiano, así de rápidamente, que no entienden qué es lo que significa una semilla transgénica, no saben en el mundo del capitalismo y del capitalismo salvaje y digamos así, de esta sociedad que trabaja fundamentalmente en los conceptos ideológicos de las economías del libre mercado, el perjuicio y esto que está causando desde hace muchos años. Termino para decirle esto, ¿cómo ve usted, con el antecedente de esta larga intervención que acaba de ser, y cómo ve usted, cómo explica que también los movimientos campesinos que llevan tanto rato replicando y combatiendo las semillas transgénicas, ¿por qué no ha habido un resultado efectivo, sí, de aquello que se llama vía campesina, de los mercados campesinos, del grupo semillas, en fin, no sé si tenés algún concepto de qué es lo que pasa y termino con esto, cuéntenos de la utilización de semillas y de mercados campesinos en ese municipio, al menos hasta el momento en que usted ocupó su cargo de funcionario público. Sí, yo creo, don Julián, es muy amplio. Cuando, yo creo que inicialmente los humanos nos movemos siempre como en conceptos, si uno no tiene claro qué es la seguridad alimentaria y qué es la soberanía alimentaria, pues va a terminar creyendo en alguno de los dos conceptos con mayor fuerza, imponiendo unas ideas de acuerdo a eso que uno cree. Entonces, en Colombia en general, tiene aún mucho, digamos, mucha más fuerza la seguridad alimentaria que la soberanía alimentaria. Es correcto. En muchas partes, digamos, en ámbitos académicos. Si uno revisa, por ejemplo, las orientaciones de la FAO, la FAO tiene unos grandes capítulos sobre seguridad alimentaria y bueno, unos pocos sobre soberanía alimentaria. Entonces, eso le va dando a uno un balance de que se está moviendo con más fuerza. Y el empresariado colombiano que está vinculado al mundo de la importación de alimentos y todo hablan, pues defienden la seguridad alimentaria. Sí, claro, yo creo que poner en una posición pasiva a los consumidores, a todos los que nos alimentamos frente a los alimentos, pues tiene algo de malicia también. Claro. Porque de todas maneras, vamos a mirar el tema únicamente de la contratación. Bueno, se mueve mucho dinero en Colombia, a nivel nacional, departamental y aún en los municipios, en materia de contratación de alimentos. Eso tiene unos desgastes tremendos en todo el aparato, pues, del Estado, pero así funciona. Digamos, si uno indaga por las cifras de lo que significa comprar alimentos listos para el programa de alimentación escolar, son unas cifras grandísimas. Y así en todos los aspectos. Es diferente si uno posesiona el tema de la soberanía alimentaria con un tema de autonomía de los consumidores y si uno le pregunta a las personas qué quieren comer, ¿cierto?, qué quieren sembrar, qué quieren aprender a cocinar, yo creo que generaría una ruptura. Entonces, ahí hay unos asuntos que tienen que ver un poco como está concebido también el mercado y eso hace que entonces la soberanía alimentaria no se le dé, digamos, tanta importancia como la que merece. Correcto. Pues, hombre, es que en eso es que trabaja la Arepa Invita y digamos que usted sabe en el recetario popular y campesino colombiano, en todas las regiones de Colombia, en las diferentes cocinas regionales, que no estoy hablando de 32 cocinas departamentales, sino de unas áreas, en las cocinas del Caribe, en las cocinas del Pacífico, en las cocinas de los Llanos, de las cocinas amazónicas, en fin. El total de recetas, el inventario que se tiene de recetario popular derivado del maíz, del maíz únicamente, sobrepasa 70 recetas diferentes. Y ahí hay un gran desconocimiento. Nosotros, afortunadamente, el ícono, el santo y seña, usted sabe que la arepa es una receta del legado culinario indígena. Y digamos que la mujer indígena de hace 350 y 400 años, cuando se encuentra con la cocinera española, y la cocinera española trae las esclavas y la cocinera negra, es la cocinera indígena la que enseña, la que transmite, la manipulación, el manejo, cómo se pila, cómo se cocina y qué resultantes salen. Y fue la cocinera indígena la que le pasó ese conocimiento, que hoy ya está bastante permeado en nuestras culturas culinarias y digamos que en la cocina campesina, las recetas del maíz son importantísimas. Y en todas esas regiones culinarias de Colombia, el maíz juega un papel muy importante. De ahí la importancia y perdón la redundancia de conocer el patrimonio culinario nuestro para que esos intereses populares propios de la gente nativa y de las regiones digan cuáles son nuestras bebidas. Nosotros hablamos acá de la arepa, pero la majamorra se nos está olvidando, la majamorra cumple un papel muy importante. Y todas las masas que derivan del maíz, las masas de los tamales, las masas para las empanadas, todo lo que se hace con el maíz. O sea que yo creo que ahí existe un punto fundamental para que con todos nuestros productos nativos, no sólo maíz, frijol, papa, otras tantas, la sidra, la uyama, el aguacate, el ají, el tomate, todas las recetas de productos ancestralmente americanos y podamos hacer un trabajo importante. Yo creo que usted lo estaba, me estaba más o menos haciendo mención de que los habitantes de la ciudad, hombre, ¿qué podemos hacer con lo nuestro? Entonces, dígame. Sí, yo creo que ahí don Julián es muy importante, claro, hace 450, 500 años fue el maíz el que hizo como ese tránsito, como usted nos cuenta, por la vía de la mujer indígena a la cocina inicialmente española y que tal que no hubiera sido, pues no teníamos hoy la arepa y la chicha y muchas cosas más. Así es. Pero resulta que en nuestro tiempo actual pasa igual, o sea, los municipios tienen una topografía, tienen una altura sobre el nivel del mar, los suelos tienen una acidez, un pH, o sea, los municipios tienen, digamos, una vocación para producir ciertos alimentos. Claro que sí. Entonces, en Tarso, un primer asunto que hicimos fue caracterizar muy bien, darnos cuenta de esas tierras de allá que producían. Estudiar el suelo de Tarso. Sí, y ya que usted lo nombra, Julián, gracias al trabajo de los compañeros en la Casa de la Soberanía, se dio un proceso de formación que se llamó el maíz y el trigo, encuentro de dos culturas, hablando, digamos que se trabaja todo el tema también de educar a la comunidad sobre que los alimentos tienen una historia. Pero volviendo al tema de Tarso, entonces nosotros hicimos esa caracterización y claro, nos dimos cuenta que, por decir algo, el primer producto que se consume, que se produce en Tarso es el café. Son unas 450 familias que directamente viven de la caficultura y que mueve el año unos 10 mil millones de pesos. ¿Minifundios casi todos? ¿O allá hay grandes fincas? Sí, de esos 450 familias que cultivan el café, unas 40 son, digamos, fincas muy grandes, de grandes extensiones. Un 10%, un 10%. Sí, y 410 son, digamos, unos minifundios. Muy bien. Entonces, ese es el primer producto en Tarso. Muy bien. El segundo es la citricultura. Digamos que todas las riberas sobre el río Cauca producen cítricos, básicamente naranja y limón, habiendo asentadas allí unas tres industrias grandes de la citricultura. Bueno, y en un tercer reglón viene ya como el pán coger. Digamos que la yuca, por ejemplo, es propia de la vereda Chaguaní. Es una yuca muy buena, muy sabrosa. El cedrón produce mucho plátano. Y bueno, y un poco un pán coger en las distintas veredas y en los minifundios, ¿cierto? Son representativas esas huertas de pán coger en la alimentación cotidiana campesina de allá del suroeste, es decir, la cebolla de rama, la ullama, la sidra, eso que no entra realmente, digamos, en una comercialización mercantil, pero que pronto los domingos sí los campesinos bajan al pueblo. ¿Cómo es eso? ¿Qué mirada le tenés a eso, Néstor? Bueno, inicialmente, digamos, como yo estuve en el periodo de gobierno del 2012 al 2015, yo no recuerdo que se hubiera hecho en esos cuatro años nunca un mercado campesino. Y lo digo porque yo era secretario de despacho allá. Entonces, no se veía. Lo que veíamos era que los sábados que venían los campesinos de las 16 veredas que hay en Tarso, pues venían, era en función de comprar en las tiendas del pueblo lo que necesitaban llevar para la casa, pues las galletas, qué sé yo, la carne, bueno, lo que allá no había. Pero ordinariamente esos camperos venían, cuando venían de las veredas venían vacíos, venían era con su costalito y alguna platica pues en el bolsillo para abastecerse y llevar a la ruralidad. Lo que nosotros hicimos, Julián, con la Casa de la Soberanía y fue fruto precisamente de incentivar esos tres productos grandes de Tarso, ¿cierto? Vamos a mirar en el tema del café. Cuando uno se da cuenta de que 450 familias campesinas viven de la caficultura y que 410 familias son pequeñas, no son, digamos, con grandes latifundios, sino minifundios. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de apalancar la caficultura. Yo creo que firmamos como unos 8 o 10 convenios con el Comité Departamental de Cafeteros, básicamente para ayudar a que esas 450 familias aumentaran su producción. Temas de abonos, temas de resiembra, soca, algunas nuevas tecnologías para todo el procesamiento del café. Lo mismo la citricultura. Claro, uno diría, de esas tres empresas grandes que hay, citricolas, ¿por qué un municipio tiene que apoyarlas? Porque resulta que esas tres grandes citricolas… ¿Son cooperativas, básicamente, o no? No, no hemos llegado… ¿Son privadas, totalmente? Son privadas. Yo tengo pendiente un viaje a Italia, Dios lo quiera, el año entrante, porque hago ahorita una maestría en Eafit y, digamos, hay un convenio con la Universidad de Verona y lo que me han contado es que Italia, en el norte, tienen muchos minifundios, pero que han logrado toda una asociatividad de los pequeños productores para competir, ¿cierto? Para meterse a los mercados. ¡Gracias!